Me he autodenominado La Voz del Pueblo, hoy le vamos a hacer preguntas, la gente le va a hacer preguntas a ustedes, conste, tiene que responderle con toda sinceridad, yo voy a empezar con esta preciosa, que te tiene una pregunta a esa pareja tan hermosa, mi nombre es Narcisa, quiero preguntarle, ¿tiene planes de hijos? ¡Ay, ay, ay! Que si, que si van a tener hijos pronto. Señora, todavía tenemos mucho que trabajar, yo voy a cumplir 28 años este año, así que deme chance, deme chance. Pero de que están, de que están trabajando, están trabajando, ¿eh? Así todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, concentrados en su carrera, a ver, ¿qué más quiere preguntar? ¿Qué más quiere preguntar? Aquí hay una chiquita, a ver, ¿qué le quieres preguntar a ellos? Pues yo quiero preguntarle que ¿cuánto tiempo tienen de noviazgo? ¡Oh! ¿Cuántos llevan? ¿Cuántos llevan de noviazgo? En septiembre cumplimos dos años. ¡Vámonos! Y lo que más me gustó es que respondí al hombre y ellos casi nunca saben la fecha. Sí, exacto. ¿Qué va a ser el hombre más romántico del mundo? ¿Quién más, qué más, qué más, qué más, qué más hace preguntas? Aquí hay una, a ver. Mi nombre es Junior y yo le quiero preguntar a Angeli que ¿cuándo es la boda? ¡Angeli! ¿Qué ¿cuándo es la boda? Por ahí del capítulo 160, yo creo. Es que está concentrado en su carrera. Yo quiero otra pregunta más, a ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más aquí? A ver. Vine tan solo a ver a Sebastián. Estaba acostado en mi cama y cuando vi en Despierta América que venía para acá, corrí para acá para verlo. Quiero saber por qué y qué, ¿cuál es su secreto para mantenerse tan bello, tan bizcocho? Eso lo queremos saber todos. Señora Bella, el secreto es estar enamorado. ¡Vámonos! Eso lo mantiene a uno joven. Así es, muy bien. A ver, por aquí. A ver. Y tú, ¿tú qué le quieres preguntar? Angelique, mi amor, ¿cómo te sientas siendo tres personajes? Muy afortunada. La actriz más afortunada. Es el sueño de toda actriz poder hacer una novela donde interpretas a tres personajes. Y con esa humildad, echándole muchísimas ganas para que ustedes estén muy contentos con este proyecto. Les queremos poner toda la calidad que se merecen. Chicos, ¿verdad? Pero hay algo. Chicos, ella... Miren, para ustedes. Ella quería tomarse una foto y conocerlos. Abraza, los mira. ¡Ay! Qué linda, hermosa. Vénganse para acá, para que saluden a su público. No admiro muchísimo. Me siento muy feliz de verlo a ustedes, así tan bello, una pareja preciosa y espero en Dios que siempre sigan creciendo. Muchísimas gracias. Creciendo y que Dios lo bendiga siempre. ¡Amén, qué bella! Oye, aquí en Despierta América, los acercamos a sus ídolos. Ven para acá, mi corazón. Vamos a compartir. Magelín Jiménez. Mira, aquí está Sebastián. ¡Hola! 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 Encantada de verte. Igualmente. Oh my God, mi mamá viene de mi casa a verte a ti. ¡Guapo, ¿verdad? Pero véalo bien, véalo bien. Se ve bello, hermoso. ¡Bichosa tú que lo tienes! ¡Véalo bien! ¡Ah! ¡Muchas gracias! Un hombre encantado de la vida. La verdad, ¿qué es lo que más te gusta de Angélique? Ah, su bondad. Tiene un corazón enorme con todo mundo y siempre tiene una actitud para el trabajo y para la vida de amor y de felicidad. ¡Eso es un caballero, señores! Yo le quiero preguntar algo a Angélique, Alan. A ver, Angélique, ¿cómo tú haces para aguantar que a este hombre todo el tiempo lo estén piropeando, te lo quieran agarrar, le quieran decirme? ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma!